Tu salud es un derecho, asegúrate en el CIS En tu centro de salud, solo con tu DNI Asegura a tu esposa, a tus hijos también Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo Asegura a tu mundo, estés sano, no cuando estés enfermo A tu salud, dile CIS